A pesar del contexto internacional adverso y la coyuntura política que se tiene en México, la firma alemana Audi mantiene un ritmo de ventas positivo en su línea Premium. Concepción Alvarado, directora general de Relaciones Públicas de la compañía, señaló que el segmento de autos de lujo creció 10% durante el primer trimestre del año. Al cierre de marzo de 2018, el segmento Premium ha crecido alrededor de un 10%. Audi va muy cerca de este crecimiento con un 7% al mes de marzo y confiamos en que conservemos ese ritmo cercano a los dos dígitos para el cierre del 2018. Audi está convencido de que su portafolio de productos satisface las necesidades del mercado interno de autos porque ofrece un soporte plus al consumidor. Alvarado adelantó que la automotriz presentará nuevos modelos de vehículos a partir de agosto y hasta diciembre del 2018. Tenemos modelos muy exitosos de entrada, líneas nuevas. El año pasado lanzamos el nuevo Audi Q2, que es justamente un modelo urbano que va muy bien para las grandes ciudades y está teniendo una excelente respuesta en el mercado. El Audi A3 Sedan, que también es uno de nuestros mejores ventas en el mercado nacional. Y considero que este tipo de productos que tenemos en el mercado y que ponemos a disposición de nuestros clientes cubre sus necesidades y nos ha ayudado a conservar el crecimiento que tenemos. También se alista el lanzamiento oficial del auto 100% eléctrico en el Audi Summit, un evento exclusivo de Audi. Audi lo presenta en el Audi Summit. El Audi Summit es un evento que hace Audi, es un evento exclusivo en el que presenta todos sus desarrollos tecnológicos y de nuevos modelos. En esta ocasión se va a llevar a cabo en Bruselas, porque es en la fábrica de Bruselas en donde se va a fabricar este SUV eléctrico. Es el primero de producción en serie full electric de Audi y llegará al mercado mexicano el próximo año. Aunado a ello, el director de digitalización de la productividad, Miguel Aragón, acentuó que la automotriz de lujo mantiene su apuesta hacia las nuevas tecnologías de producción. Bueno, estamos convencidos que el futuro es eléctrico y entonces todo este desarrollo que está teniendo la marca lo estamos haciendo también en los temas no nada más de producción, sino también en el tema de carreras. Hemos comentado en algunas ocasiones que la Fórmula E, por ejemplo, es un laboratorio perfecto para desarrollar el tema eléctrico, no solamente que te lleve de un punto A a un punto B, sino que conserves el performance que caracteriza a la marca, el desempeño, la parte deportiva de la marca. Con este laboratorio que tenemos en las carreras lo podemos llevar a los productos en serie y así lo vamos a ir incorporando. Por otro lado, Audi sumó 5.200 trabajadores a su planilla laboral, la mayoría de ellos jóvenes ingenieros, pues para Audi no basta con la contratación y la integración al equipo de trabajo. Y por ello, se implementan programas de capacitación y vinculación con universidades de la República Mexicana. Con información de Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.